...muy interesante y que esperamos sea igualmente para nosotros. Agradecer, agradecer profundamente a la Fundación RAP que siempre nos permite formarnos y sobre todo poder ver experiencias que de alguna manera después volcamos en nuestros distritos. Yo hoy contaba que justamente el programa RED que todos ustedes conocen surge de una reunión que tuvimos en RAP, surge como idea que fuimos fortaleciendo y haciendo la realidad. Y bueno, hoy estamos con este intercambio de experiencias, de ideas, de visiones, de poder ver en el territorio qué es lo que cada uno de nosotros hacemos con el simple y gran objetivo, en definitiva, de cada vez mejorar más nuestras políticas públicas y de brindar una mejor calidad de vida a cada uno de los habitantes de nuestros distritos. Así que el agradecimiento a CIPEL también por ser parte y por orientarnos en este trabajo y obviamente al esfuerzo de los intendentes en estar presentes en el día de hoy en la Ciudad de América y en ganar este día no solamente para el municipio sino para cada uno de los habitantes del territorio de Rivadavia que sé que están seguramente, por como los conozco, felices de poder enseñarlos en... Gracias. 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 Gracias.